El día de hoy chicos, vamos a hacer un si me río como picante Les he pedido a mis seguidores que mandaran videos de risa al Discord Y bueno, básicamente si tu meme, tu video me hace reír Voy a cagar fuego La vez pasada vi que les gustó mucho el video Y bueno, he decidido hacerlo otra vez que por cierto ya tiene 8 meses Ya era necesario parte 2 Este, pues vi que les gustó mucho Y en esta ocasión lo vamos a hacer con salsa queta negra, güey Esto va a arder Soy una persona bastante delicada del Anastasio Así que esperemos no terminar en el hospital Y bueno, eso si sumamos que en múltiples ocasiones en este canal he puesto en peligro mi vida Así que bueno, esperemos que no pase nada Pero sin antes recordarles que todo esto pasa por mi canal Twitch Twitch.tv barra Alex Crashers con doble S Y bueno chicos, vamos a comenzar Nadie me toca exponer mi titán todo concha su madre A ver, estuvo bien Y casi me río pero no me reí Hay que tener en cuenta que para que me ría va a ser un ja O un ja 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 Que se escuche, ¿ok? Tuvo un video Mi seguidor sin vida social Prima Si me reiría pero, pero no No, 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 no Mi bro y yo quedándonos a 5 de escudo Yo, júntense A ver gente, me están fallando con su humor, ¿eh? ¿Por qué nunca ganamos una partida mi compa y yo distrayéndome con semejante tema? 15 años tenía tu hermana cuando las nalgas me dio A los 16 cumplidos La verga otro le metió No, ey, no, no Ey, no cuenta O sea, esto no da risa y me reí Como fue leve Fue tranqui, no pasa nada Cucharada Si me río fuerte un shot Ya valió Uy, loco Está, está espesito, men Ya valió madre Está potente Mami, ¿por qué mi prima se llama Flor? Porque a tu tía le gustan las flores ¿Y a ti qué te gustaba? Mira, vergonya No hagas tantas preguntas, ¿ok? A ver, el edit es una mierda, pero No me voy a reír, no me voy a reír Maestra, ¿puedo ir al baño? Maestra, ¿por qué no fuiste en el recreo? Los baños en el recreo Sí, sí, ahora abajo Abajo, abajo No me he reído A ver, no hay ni otra Es suicidio Me obligan a suicidio Pero este juego es un caco A ver, bueno, suicidio ¿Qué? No me puedo suicidio tampoco Es eso No, no estaba tan chido No estaba tan chido ¿Qué? Literalmente están jugando los espadas Amigo, mira esto Amigo, siento que me sudan hasta los huevos A la verga ¿Qué onda, mamá, huevos? Solo pasaba para decirles que se suscriban Si lo hacen en automático les llegará a casa unas donas Rengoku Suscríbete, papu ¿Qué hubo? Mira bien, hijo de tu puta madre Soy Mencho, güey ¿Eh? Relaja tu puta gente a la ver ¿Quién? Ya soy Mencho, güey Relaja tus putas partidas Si no te voy a partir tu madre Tiene toda tu bola de perro Te tengo identificado 30 güeyes Oiga, creo que se equivocó, señor Déjale paso a mi jefe No, no, no No cuelgues, hijo de la verga Te tengo ubicado en la sencela, güey Nah, estuvo bien Estuvo bien Me convertí en un pepinillo, Morty ¡Ay! Está bien bonito Está bien bonito Mi primo entrando con mi papá Yo saliendo con mi tío ¿Tú eres MJ? ¿Mary Jane es negra en ese universo? ¿Spiderman basado? ¿Y tú que me ves? ¿Me vas a romper el cuello? ¡Basado! Me rompo la piel de la costilla Me atropello un bus y un camión Y tengo un torsión testicular Y saco una lágrima ¡Mi papá! Del espacio le llegó algo homosexual Y lo atrapó y todos sus secretos gays habrán ¡No me he reído! Con super huecadas el cambio Y ahora es bien gay Solo fue un balonazo No fue para tanto El balonazo No mames, lo desinflaron Que se haga así No me he reído, ¿eh? No me he reído Bebé con tan solo Nueve mil pesecitos Dando sus primeros pasos ¿Por qué me dio risa esto? A ver, una Dos Y... Pica bien culero Pica bien culero Mojé mi tecla No mames Mojé todo Soy un pendejo A ver, todos en el chat pongan ¡Shot! 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 Déjame concentro mentalmente Porque definitivamente voy a matar al escritorio Habría triunfado Habría triunfado El mundo Mi amigo el que no perdona Realmente que le voy a dedicar una cartica Porque me sigue usted, ¿vale? Voy a sacar otra Porque esas no me gustan No hay nada mejor Para una primera cita Dos niñas de siete... ¡No! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Ni juntándolas! ¡Ni junt... Gente, ya no puedo vocalizar! ¡Mi infancia! No me voy a reír por respeto Pero estuve muy cerca Policías de Estados Unidos Cuando ven que el cielo se pone... ¡Ni! ¡Pírame la bendición! ¡No te cabras a Ramán Vicky! ¡Eso no! Este meme está bien funable Yo me quiero ir de vacaciones Y meterme a una piscina y nada ¿Qué? ¡No te rías, eh! ¿Saben cómo se llama esta? ¡Sigan! Bueno, y esta se llama El Caballo Bueno, y esta se llama La Chaquichan Oye, ¿pero quién vive ahí, Satanás? ¡Ey, denle un pan al hombre verde, loco! Es el hombre Venezuela Pero no se trata del auto que conduces Es el conductor quien conduce el auto El que hace la conducción ¡Es un bocho trailer! ¿Qué estoy viendo? Gente, dijimos de risa ¿Qué están mandando? Daniel está en una relación con Nicole ¡Ah, no mames! ¡Son igualitos! ¡Ey, no! No contó como risa No contó como risa La broma más inoficionada de los hombres ¿Qué le pasa? ¡El Batman y tú me pelan todas las... Güey, ¿por qué con los más culeros me río? ¡Tres! ¡Guácala! Amigo, es que llega un punto donde... Oye, la sientes bien gruesa ¡No, no! ¡Las! ¡Oh, me hicieron otro! Baby, tú eres mala Mi compa y yo nos reímos sin clase ¡La profe! ¿De qué os estáis riendo? Mi compa que está en pleno viaje astral ¡Presente! Nah, no está tan bueno, no está tan bueno Voy a besar a la primera persona que me voltee a ver Oye, pues... Eh, me tienes que besar Bájalo Ah, no Era un chiste para Tik Tok Ahora te chingas Te vienes Y no tienes condón ¡No, no! Put ¿Recuerdas que entre hombres no se embaraza? ¡Sí! La cosa está así Si le doy una cucharada más Posiblemente Mi... Ah, no explote ¡Somos hombres! ¡Aquí cumplimos! ¿Dody? Ya valió, verga ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Gracias!